En los años 80, el mundo enfrentó un enorme problema. Había un agujero que se expandía rápidamente en la capa de ozono. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Todavía sigue ahí? Volvamos al principio. El Sol hace posible la vida en la Tierra, pero una sobreexposición a sus radiaciones UV daña el ADN de plantas y animales. Por suerte, un 98% de esa radiación es absorbida por las moléculas de ozono dispersas en la estratófera, que se rompen y se reforman continuamente en este proceso, manteniendo un equilibrio delicado. Pero a principios de los 70, dos químicos, Mario Molina y Sherwood Rowland, demostraron que unas substancias químicas muy utilizadas, llamadas clorofluorocarbonos o CFC, podían alterar este equilibrio. Los CFC fueron desarrollados en 1920 por tres corporaciones de Estados Unidos como refrigerantes para neveras. A diferencia de alternativas existentes como el amoníaco o el cloruro de metilo, los CFC no eran inflamables y tóxicos, lo que significa que no estallarían en llamas ni causarían fugas y gas mortales. También hicieron grandes propelentes, agentes espumantes y retardantes de fuego. Los CFC no tardaron en introducirse en diversos artículos de uso cotidiano y se convirtió en una industria multimillonaria. En la atmósfera inferior, los CFC no se descomponen ni reaccionan con otras moléculas. Todavía Molina y Rowland demostraron que en la estratófera, ellas se descomponen por la luz UV, soltando átomos de cloro. Estos átomos reaccionan con el ozono, destruyéndolo más rápido de lo que puede renovarse. Un solo átomo de cloro puede destruir miles de moléculas de ozono antes de reaccionar finalmente con algo más y formar una molécula estable. Viendo la amenaza a sus resultados, los productores de CFC contraatacaron para desacreditar a los científicos, acusándolos también de trabajar para la KGB. Las primeras estimaciones mostraban que dentro de 60 años, los CFC podrían reducir las concentraciones de ozono hasta un 7%. Pero para 1985 se hizo evidente que la reducción de la capa de ozono, especialmente sobre la Antártida, estaba pasando más rápido. Aquí las temperaturas extremadamente frías y la estructura única de las nubes antárticas aceleraron la pérdida de ozono. Científicos estacionados en Antártida notaron un descenso masivo del ozono en el cielo en cada primavera. Los datos de satélite revelaron la vasta extensión de estas pérdidas y pruebas químicas confirmaron que la causa era, sin dudas, los CFCs. La NASA pronto publicó visualizaciones que se transmitieron a todo el mundo y capturaron la atención pública. Si el agotamiento del ozono continúa, las tasas de cáncer de piel aumentarían drásticamente. La fotosíntesis se vería afectada volviendo a las plantas, incluyendo el arroz, el trigo y el maíz, menos productivas y más susceptibles a las enfermedades. La producción agrícola mundial disminuiría drásticamente y ecosistemas enteros se colapsarían. Pero muchos políticos, sopesando las preocupaciones económicas inmediatas frente a las de largo plazo, no llegaron a un acuerdo. La lucha para prohibir los CFCs encontró dos improbables aliados en el presidente estadounidense, Ronald Reagan, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher. A pesar de su posición general a la regulación gubernamental, Reagan, que fue tratado contra el cáncer de piel, y Thatcher, quien se formó como químico, reconocieron la necesidad de una acción inmediata. Estados Unidos y Reino Unido, junto con Canadá, Noruega, Suecia y Finlandia, lideraron los reclamos por una prohibición internacional de los CFCs. En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, exigiendo la rápida y gradual eliminación de los CFCs y creando un fondo de ayuda a países del sur global en la obtención de alternativas que no agoten la capa de ozono. Posteriormente fue ratificado por todos los países del mundo el único tratado de la historia que lo ha conseguido. En 1985, Molina Rowland y su colega holandés, Paul Crutzen, fueron premiados conjuntamente con el Premio Nobel en Química. A medida que el uso de CFC disminuyó, el agujero de ozono comenzó a encogerse y se predice desaparecerá por completo para el 2070, pero aún no estamos fuera de peligro. Si bien la abolición fue un éxito climático, ya que los CFCs son potentes gases refrigerantes, las alternativas que los reemplazaron, hidrofluorocarbonos o HFC, también lo son. Aunque menos potentes que los CFCs, aún atrapan más calor que el dióxido de carbono y contribuyen en el cambio climático. Para abordar esto en 2016, la enmienda de Kigales se añadió al Protocolo de Montreal, pidiendo un recorte del 85% en los HFCs globales para 2047. Solo con esto se podría evitar hasta 0.5 grados centígrados de calentamiento global a final del siglo. Hoy, mientras enfrentamos la amenaza existencial del cambio climático, el Protocolo de Montreal nos sirve de modelo de cooperación para combatirlo. La pregunta es, ¿qué nos hace falta para luchar juntos de nuevo? ¿Quieres saber más sobre las apasionantes medidas que los científicos, legisladores y personas como tú están tomando para garantizar el futuro de nuestro planeta? Visita ed.ted.com-earthschool para alimentar tu curiosidad y tu esperanza. El Gracias por ver el video.